¡Mira! ¡Ira! ¡Ahí arriba! ¡Ira! ¡Ahí era! ¡Ira! ¡Ahí era! ¡Ya ve el otro! ¡Ira pa! ¡Ira! ¡Mira! ¡Y en el otro! ¡Ira! ¡Mira! ¡Leg! ¡Ya ve el otro! ¡Mira! ¡Este chulo! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Ira! ¡Mira! y es muy chévere un poco ¿Me meto una terminal? Sí A ver qué Pues ¿Me meteremos la terminal? Me meteremos la terminal Me meteremos la terminal Es como la terminal como quiera No puedes entrar No, pero si te entras Tienes que ir a la salida No vas a entrar a la salida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes que ir a la salida? ¿No estás? ¿Para eso te hagas? ¡No te hayan, no te hayan, no te hayan Allí están, ya están despegando, para abajo y para arriba. No pasa allá. No pasaron. Vamos allá atrás. Veamos si no podemos echarle ayuda. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!